En la Pokédex, ¿qué número es Porygonzeta? 150. ¡Vamos! No, es 149. No he dicho las opciones. Creo. B, 432. ¿A quién vas a llamar? Pues voy a llamar al tercero del mundo. ¡Cuencro! 30 segundos. Cuencro, muy rápido, por favor. Necesito saber el número de Pokédex que es Porygonzeta. 4, 7, 4, de 8, 20. Muchas gracias, Capri. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hostia, le tengo que colgar directamente. Acabo de decir uno. Es que me lo dijo de Open, se lo sabía de memoria. No me lo puedo creer. Joder puta, qué friki. Me acabo de decir uno, imagínate que la ha pillado follando. Pues yo, yo en verdad odio a los catalanes. A mí los catalanes me parece que hablan mal. Tiene que ver la 001, 002, 003, 004. Sí, Juan, sí. Hostia. No me has dado, creo, o sí. No me has hecho nada, creo. André, ¿qué te has metido, chaval? Momento Rijuan Carlos. Yo qué sé, tío. Hitler, en realidad, la verdad que era un máquina. A ver, nos tenemos que acordar de dónde está esto. ¿Qué? Una broma, una broma. André, de verdad, tío. Perdón. Qué bien lo hace, tío. Sí, esta vez más sale bien. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Y hermano, hipso facto, ¿me lo devuelves? A ver. Full right, full right. Who is smoking a petardo? Una versión tampoco, coño. ¡Hostia, vaya bombazo! Ya veis segundos, ¿eh? De una. ¿Esto qué es, tío? Alguna fea como un demonio, pero que fume por el coño por el ama de Murcia. Si yo te pido a ti que en un juego de mundo abierto pueda meter la polla en un buzón, ¿yo te estoy pidiendo a ti el infinito? Es que probablemente sí, porque claro, si puedes hacer eso, ¿qué no puedes hacer? Mierda, me he saltado uno, no es broma. ¿Estaba abajo de verdad? Vuelvo atrás, ¿eh? ¿Dónde? ¿Abajo dónde? No confías. Qué raro que yo no confíe, ¿no? Paranoia, ¿verdad? Es rarísimo, tío. Ni que estuvieses tocando a la polla 24-7. Aquí abajo está la muerte. Aquí abajo no hay un dibujo, ¿eh? No hay un dibujo, no hay un dibujo, no hay un dibujo, no hay un dibujo, no hay un dibujo. El chocambalú no suena a cuñado por el fin de, no, de esta forma ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuándo te va a esa novia? No, no suena a un... Por la gente, ¿no? Es una sobrina, pues ya me... ¿Cuándo te va a esa novia? Por novio. Calentada, ¿no? Calentada, ¿no? ¡Mondongo! Me han ofrecido, tío, por un año y medio estribeando allí. Me va a hacer un counter. No, no me va a hacer un counter. A ver. Se te olía, se te olía, se te olía. Estás hablando con... Es que has venido a la cárcel, vienes a robar, ¿sabes? Has venido a robar donde no. Pero no le ha dado un W, eh. ¡Por ahí ellos! Padre, perdón por el off-topic, pero los creadores de Medecen han sacado un mini-trailer de su siguiente juego llamado Fear the Shadows. Te dejo el link por si quieres añadirlo. Lo veo mañana, me lo guardo aquí, ¿vale? Ahí, chicos. Hasta mañana. Adiós, gente. Un abrazo. A ver si hay os. Bye, bye. Pa' chuparlo, tío, poco a poco. Chuparlo y tirarte chupándolo una hora, que cómo se disfruta. chupando. No hay que chuparlo, no hay que morderlo. Juan viene por mí. No me contengo, me corro. ¿Pero esto de qué es? ¿De humano, de animal? Eso no sé. Ah, bueno, no sé. Me lo encontré en el piso, así que... Claro, coño, pues si no lo sabes. Del piso no se comen cosas. Fuera. Vámonos. Ser un mono. Esto es lo que soy mucho de aquí, ¿eh? Monstruos. Que por favor, ni lo queda de una puta por Karina. Hostia, me encantaría. Haceme una paja antes de que le amanezca, ¿o no puedo? ¡Flipendo! ¿Buena? ¡Flipendo! This is Ampeter, my best friend. Ampeter, this one. Hi, I'm Muranf. Hello. In, 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 in Spain, in, uh, first time, we give, eh, two kisses each other to, to meet his people, so... Nah. Eh, Ampeter, esto no es el jabote, hermano. Esto no es el jabote, hermano. Yes, yes. Bad smash or pass. Amuranz. Hostia, esto me está dando cosas, la verdad. Bye, bye. Bye, bye. Adiós, amigo. Adiós. Tus muertos. Ra-rete. Ra-rete. Oh. Ra... Ra-rete. Ra-rete, ¿no? Ra-rete, ¿no? Ra-rete, ¿no? No, fuck, I can't roll my arms, ¿ok? Don't make fun of me. Ra-rete, ¿no? ¿Qué es el típico juego de que tienes un pañuelo en el culo y te lo tienen que quitar o algo así? Ah, sí, sí. De pequeño, ¿qué me gusta eso? Sí, yo jugaba de chico. Me metía un pañuelo por el culo y me lo tenían que quitar. Claro, ¿quién ha hecho eso? Efectivamente. El juego está por comenzar. ¿Dónde te has criado tú, en Alabama? ¡Aaah! Yo te construyo, yo te decoro, yo me ocupo de lo tuyo, no me demoro, te dejo feliz cual pirata con loro. Construcciones Caru, Caru. Taguna Kuna, Taguna Tau. Caru es sinónimo de actitud. Caru, caca, 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 caru, caru, caru. Vamos a vender semen justo aquí. No tiene sentido que lleve taparrabos y todos los monos van en pelota, lleva el nabo por fuera y colgando y ya está. Pero claro, tú imagínate verle el nabo a este tío que tiene que tener un chipote, ¿no? ¿Largo gordo? Tiene que tener gordísimo. San Alberto me ha dado durmiendo, Pero resulta que esto es la cama de mi prima Ayúdame Analberto que es meado Ya le está llegando a las piernas No se hace por favor Se me sale en meado Analberto mi prima No me va a querer dar más masaje Pero, 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 para, para Tengo pima así, pero no quiero que me pinche en el pito Ha sonado para el día, ¿no? ¿De quién ha sido la idea de esto, tío? En plan Nadie ha terminado de hacer la gráfica La ha enchufado, la ha mirado y ha dicho A lo mejor las R estas Hay que cambiarlas, ¿sabes? A lo mejor Estaría guay Cambiar Algo de la tipografía, el logo Modificarlo un poco, porque claro Se pone a girar y, pues, no sé Es raro ¿Me oyes bien? Te voy a dar un toque hacia la frente a ver si Ahora, que no me vaciléis ¿Ve? Juan, ¿tú eres un normal o qué? Que yo no te he dicho nada, gilipollas, estoy callao ¿Eres condo o qué? Yo, cuando tengáis todo farmeado y tal Mandadme un guardia A las cuatro y media A las cuatro y media Juan, deja de poner estas cosas Serio, ¿no? O sea, tienes una puta sesión conmigo Ya está bien Adepentirte te lo pueden poner de palabra Y es complicado, ¿no? Yo creo Ahora cómete un coño Con atajos del teclado Fridge De verdad no sabía el cariño que os tengo Te lo digo Gracias Te quiero mucho, de verdad Te quiero Qué cariño les tengo, de verdad Te tendría que dar La vergüenza de tu vida Que te tenga que explicar Cómo se hace la salsa y yogur familiar Total Tu madre la hace bien Tu hermana la hace bien Tu tía la hace bien Yo lo hago mejor Tu padre, tu padre es un hijo de puta No, no, eso no se lo tiene Escucha, arco ¿Qué es? Tío puto Mira, hija Mira, hija Está ahí Con fotos No hay de menos 13 o de Andrés O tuyas, loco Para, para Que me estés agobiando Todo mío, loco Es de coña Es de aquí salgo Y esto es una puta fumada En serio Tenemos, pues, bueno Un mini museo Deca necro, ¿no? Necro deforme Necro dándote una rosa Necro diciendo Las feas para reírme Las guapas para venirme Señores, señores El carecro durmiendo Ahí viene ¡Tú muerto a caballo! ¡Míralo! No te mato Pero tú Tú A mí No me mates, por favor No me mates ¿Y yo, Juan? I thought I was going to be fighting your girlfriend I'm a little disappointed Wait, wait I can't hear you Come here Puede que uno fuese malo Y el otro bueno Skyn, esto es privado Vete, por favor Pero ¿Cómo se te puede deformar la cabeza Por tener auriculares? Yo no tengo eso, ¿no? No ve que hay penoso, hermano ¿Esto no es un puto meme? Esto es Photoshop Me niego a pensar Que este tío tiene así la cabeza No puede ser verdad No me la noto Resta, ¿sabes? Me estáis rayando, ¿eh? Yo cuando me rapeé A ver un momento Si no lo tenía hace tres años Claro, ahora sí lo puedo tener, ¿no? Si menos trece No tiene la cabeza Voy a Yo me dejo de rayar automáticamente ¿Me puedes pasar una foto tuya De perfil? O sea Tú usas cascos de diadema siempre, ¿no? A ti se te ha bollo la cabeza, tío A los presidentes Usa esta poderosa arma Para partirles el cráneo a tus enemigos Y traerme regalos Que me pongan toda guarra Ya verás lo que es estar cachondo de verdad Tienes que comer Que estás mucanija Eat No puedo remediarlo, tío Guille, trucazo A mí siempre me funciona No es broma, palipo Deja de respirar Hora y media No, no, no Deja de respirar Te lo juro, deja de respirar Intenta de verdad Así Aguanta Qué asco Yo te he escuchado Toda la garganta, tío Qué puto asco En español Yo soy Me cago Me cago Me haría falta que me dejaseis una sombrilla Toma Déjamela a mí Que yo voy a hacer Que voy a parmearse para todo el mundo Niño lágrima me has llamado ¿Por qué va para la izquierda el niño? ¿Por qué va para la izquierda? Es socialista Ah Me ha caído un mono de un árbol Me ha caído un mono de un árbol ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¿Qué? Clipazo la verdad Dame la comidita ¿Cómo se piden las cosas? Por favor Por favor Señor Juan Dame la comida Por favor Señor Juan Dame la comida Eso es Me ha invadido el espíritu gallego Lo siento El bolsillo tiene cosas No sé si lo quiere Bueno la voy a pillar yo No sé si las quiere La voy pillando yo No tengo tiempo ni a responder Como no me responde yo En un milisegundo Que me lo voy a llevar yo Andrés 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 Ay Dios mío De mi vida y de mi corazón ¿Estás ahí o no? Oigo el eco y todo Oigo el eco La gente va a dar un coñazo Con el doblaje Que me van a dar ganas De poner modo de mote Del coñazo que va a dar la peña Te lo juro Los Simpsons Corriendo de gitanos Tío pero no es solo Homero por lo visto No es lo más raro Hay nombres más raros En plan en la tío Es que no me acuerdo Cómo era tío A ver Es que hay que rehacer Solamente hay que recordar Quienes son los conquistadores Y quienes los conquistados ¿Vale? Han detenido a Socas En un puticlub de Marbella Era de esperar O sea iba a pasar En algún momento Todos caen Están cayendo todos tío Pero como putas moscas El fólogo ha caído La lesbis Ahora el choca también Me aprieta tela No sé si me notáis La vena de la frente No es porque yo esté apretando Es porque como tengo La cabeza muy grande Me está apretando Un montón La puta gafa Me va a apretar Una puta vena de la cabeza Y me voy a quedar aquí Tieso para toda mi vida Las gorditas me lo dijeron mucho Que probara una gordita De allí de México O sea una gordita Allí de México Que probara las gorditas En México O sea que mira Suena raro Es lo que hay Se llaman gorditas Lo que no sé Es como son Físicamente las gorditas O sea Visualmente Esto es una gordita Hostia tiene buena pinta ¿No? Esta miedo Esta Da un miedo increíble El mismo miedo Que me da Es por al ver Por al ver Da auténtico miedo Cuando están las cascadas Y Ve el salmón Chicos Y Va a depredarlo ¿Qué es lo que hace? Depredar Da chico Da chico Da miedo ¿Qué pasa? El Es como galleta Hola Esta ¿Qué música es? Que te están cortando La cornea Que te están cortando La cornea Picha Esta Que puta canción De fondo Tío Me he dado Una hostia En la boca Pero gorda Las tetas Muy gorda Las tetas Un culo Gordo Un robot Una cerveza Buena Un coche Derrapando Las tetas También Yo me he osentado El 99% Del tiempo ¿En serio? Sí, sí, sí Claro, hombre No, voy a mear de pie Por la cara Estoy solo en mi casa Me meo Me voy a poner de pie ¿Para qué? Para apuntar No, no Te sientas Es súper cómodo Tal, fuera A la de tres Vale Una Dos Y tres Me he equivocado André Para, André Yo no ¿Vas detrás de mí? Voy detrás de mí Mierda, árboles ¡Vooos! ¡Dios! ¡Vaya salto! ¿Dónde ha llegado? ¡Ostrasía! ¡Hirmano, estoy volando! ¡Dios! ¡Toni Haug! Antonio Halcón Nube ¡Es Aini, ¿no? ¡Lo tengo de capturar, eh! Con 14, 15 años Ya los chavales están reventados Pero un niño de 8 añitos 9 Y son los que más me gustan ¿Está bien? Es que Vete a tomar por culo De verdad Mira, ven ¡No, no, no! Juan, escúchame ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, no, no! Escúchame ¡Eh, eh, eh! Se me ha metido el coño para adentro Madre mía No me lo creo No me lo creo Me cago en la puta A Murán por aquí, ¿no? A Murán No me lo puedo creer Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira Venga, contenido Esto es contenido Contenido Content Literalmente cine es esto, ¿eh? Esto es puto cine Mata a a Murán primero Está primero que yo, ¿eh? Esto es surrealista, tío Esto parece guionizado Te lo juro, tío Mira que hay sitios en el mapa, ¿eh? Me meto en una casa Y ya está Vamos a ver, culo Estoy escondido dentro de a Murán Bueno, pues dos meses, ¿no? Desde mi novia culona, más o menos No, yo tampoco te quería tú Que, o sea, no Ay, como me gustan bien los culos, ¿eh? Esa, yo no voy a dejar las jaquetonas, ¿eh? O sea, culo tiene las jaquetonas, ¿eh? ¿Cómo estás? Tendría que haberlo tocado a usted En vez de a él ¿Tú muerto? Eh, digo, la realidad A mí solo me importa el dinero Y las tetas gordas Así que eso ¿Me quieres follar una máquina de Nespresso? Este va puestísimo Lo está flipando con la pared Imagínate cómo va este Que está apoyao Mirate la pared flipando, tú ¡Este sitio es una locura! Sobre todo con las cosas que se cuentan Como eso de que la flota castiga a los delatores Amarrándoles al casco de una nave Vea lo que hable solo Si está medio gilipollas, tío ¿Sí? ¿Qué? Sí, total Calentada, ¿no? ¿Qué fue el maldito? ¿Qué fue el maldito? ¿Vale? Y yo, Juan No te peleas con Nespresso La velada 3 Mis padres me han abandonado Te juro que creo que por un momento El juego ha ido a 60 FPS ¡Imposible! Te lo juro ¡Qué buena pinta tiene, tío! Pero a la vez ¡Qué miedo me da, tío! Tenemos dos escenarios Estos son cuatro Tenemos dos Que existan inteligencias artificiales Que sean streamers Que digan cosas nazis Homófobas, racistas O que no existan Hombre, pues yo prefiero lo primero Que nadie os menosprecie Por vuestros acentos Jamás, tío Porque forma parte de ti De tu historia De tu cultura Y de tu De dónde te has criado Y es bonito A no ser Que curres de locutor Y te digan Español neutro Es lo que hay Tú no puedes locutar Un anuncio de Bailey ¡No ve la botella! ¡En no ve, en no ve! ¡Está buenísimo, hermano! Bébetela, hermano Un buen cubata Un buen cacharrito Un cuba libre Venga, cómpratela ahora mismo En bailey.com No, ¿sabes? Obviamente ahí Pues tienes que tapar acento Y hablar castellano neutro Sin acento Porque es trabajo Pero para el resto de cosas A chuparla, hermano ¿No era racista? Yo, por supuesto ¿Por qué? Pero chico